Muy buenas amigos, ¿qué tal? Espero que bien. Soy Yoyo Fernández y este es otro vídeo hacía tiempo ya que no hacía vídeos y se echa de menos como cantaba Kiko Buenino. Espero no hacerme muy extenso. Hoy quiero mostrar, aunque ya lo había dejado en mi blog, quiero mostrar cómo se instala y se usa el plugin para Audacity, el plugin Chris Dynamic Compressor. Este plugin es un plugin, como su propio nombre indica, que lo que hace es que comprime nuestra voz, estilo como si tuviéramos una mesa de mezclas buena. Para la gente que no tenemos mesa de mezclas, simplemente usamos un micrófono, ya sea USB o ya sea Jack detrás con 5, pues nos viene muy bien. También es cierto que dependiendo del tipo de micro que tengamos, ahí va la moto para arriba, también es cierto que dependiendo del tipo de micro que tengamos, más o menos bueno, compresor, dinámico, pues nos hará una voz u otra voz, más finita o más aguda, más grave o más aguda. Pero este plugin no hace milagros, simplemente lo que te va a dar un poco más, no sé, tonalidad, más fuerza, una voz como más potente. Y bueno, siguiendo unas sencillas pautas, es decir, grabar nuestra propia voz eliminando el ruido de fondo, dependiendo del sitio donde grabéis, como es mi caso, con mucho ruido de ambiente. Y el tipo de micro que uso, un Yeti de Blue, que coge mucho, mucho ruido de ambiente, coge mucha estática, parece que es como si estuviera friendo papa frita de la fridona. Entonces, con eso, si lo eliminamos previamente, luego le pasaremos el plugin Chris Dynamic Compressor. Es decir, que todo varía del sitio donde estéis. Si tenéis un sitio acondicionado para grabar totalmente silencioso, mejor. Si tenéis un sitio no tan silencioso, no mejor. Pero bueno, un poquito de aquí, un poquito de allí, podemos más o menos, más o menos podemos, 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 Pablo Iglesias, joder, podemos averiguar el tema un poquito. Vamos a ir paso por paso. Voy a explicar cómo se hace en Linux. Se puede usar este plugin en Windows o se puede usar este plugin en OSX, en Mac OSX. Lo primero es ir a nuestro blog, ponéis aquí en el buscador Audacity y ponéis, os saldrá este, este maravilloso artículo que escribí hace ya tiempo. Y os vais directamente al link de descarga, si pasáis de toda la parafernalia que yo ya, yo ya puse en su día. Lo voy a explicar porque aquí no lo he explicado realmente. Aquí derivaba hacia, 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 hacia el, 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 un podcaster Yankee, que es el que, donde yo tomé la fuente. Le damos aquí a descargar, nos descargamos el plugin. Y vemos, vemos que ya se nos habrá ido el plugin realmente, no es un archivito de texto que ocupa mínimamente. Lo vamos a descomprimir, porque tenemos que, tenemos que, ¿dónde está aquí descomprimir? Esto de Dolphin es grandioso y me, y me pierdo. Tenemos que descomprimirlo. Aquí está el plugin. Este, el que lo ha empaquetado, lo ha empaquetado en, en Mac. ¿No veis la carpetita esta? La vamos a mover a la papelera. Y bueno. Ahora, este plugin compres.ni, que no es New York, que es la N.I. es la terminación de los plugins de Audacity. Lo tenemos que enviar, para instalarlo en Audacity, al directorio donde Audacity guarda los plugins. Normalmente, en Ursare Audacity Plugins. Verificamos que, que efectivamente es así, en el, en el gran blog de Daniel J. Lewis. Y vemos que en Linux, pues, se manda a Ursare Audacity Plugins. Pues, ahí es donde nosotros vamos. Vamos a enviar, también se puede enviar a Urlocal Sare Audacity Plugins, o a nuestra Home Audacity Files Plugins. Nosotros vamos a escoger esta opción, que es la mejor. UrSare Audacity Plugins. Pues, bueno. Tenemos el plugin localizado y tenemos el Dolphin abierto. Navidad de archivos maravilloso de KD o de Plasma. Vamos a partir, para que veamos. Tenemos F3 y tenemos aquí doble ventana. Esto es una maravilla. En este lado de la derecha vamos a entrar a, a entrar donde está, que no te veo, aquí, al directorio raíz. UrSare, para que veamos que efectivamente se copia. Audacity por la A. ¿Dónde estás, que no te veo? Au, au. Audacity y Plugins, como veis. Entonces, lo tenemos que enviar. Vamos a abrir una terminal. F4. En el mismo directorio, porque esto de Dolphin es una maravilla. Pusamos F4 y abrimos una terminal. En el mismo directorio. A ver si yo consigo agarrar esto. Y ahí, ahí está. Vamos a poner esto en grande. Joder, joder. Ponemos esto en grande y tenemos localizado aquí. Picamos con el puntero de ratón en este lado de la izquierda, en la ventanita de la izquierda, para que nos sitúe. Porque si picamos aquí, estaríamos en el otro lado. Picamos aquí con el puntero. Ok. Hacemos un ls, como efectivamente nos lista el compras. Pues lo tenemos que copiar aquí, a la derecha. Pero necesitamos permiso de derrota. Permiso de superusuario. Pues entonces vamos a usar sudo. Sudo. Sudo cp, que sería copiar. Sudo cp copiar y ya le marcamos la ruta. U-S-R barra, barra U-S-R barra, Share, barra Out of City. Esto lo podemos también hacer con, habiendo el plugin, el plugin, perdón, el plugin, joder. Habiendo el, el de este, ¿cómo se llame? El Nautilus iba a decir, el Dolphin. Abriendo el Dolphin como Rod, ¿no? Con KDS U, Dolphin. No, pero ¿para qué vamos a abrir el Dufin como Rossi? Podemos usar la terminal. Podemos usar la terminal Adrián Perales, va por ti. Podemos usar la terminal. Audacity y plugins. Plu, plug, plug, y ahí un guión, ¿no? Sí, un guión y le pone INS. Aquí tenemos la ruta donde vamos a enviarlo. Le damos a intro y ponemos nuestra contraseña de usuario, porque hemos usado. Dice que falta, joder, es que no he puesto el nombre de archivo, qué torpe, qué torpe. Bueno, vamos nuevamente, joder, sudo cp, pero no he indicado qué archivo quiero copiar. Esto pasa por presumir. Adrián, vamos a la terminal. Sudo cp y vamos a decir compres, compres, y damos aquí el tabulador, a ver si me auto, joder, aquí, aquí me ha auto puesto, es decir, me auto, el nombre, lo ha puesto, no sé cómo así, auto. Canario, no vayas a regañar por este. Bueno, sudo cp compres.ni, aursare, audacity, plugins, ahora sí le damos a intro, y ya está. Habéis visto que ha habido un movimiento, en ese lado un movimiento sexy, pues es que se ha copiado. Efectivamente estaría, aquí está, localizado. ¿Lo veis? Este sería el plugin. ¿Por qué utilizamos copiar en vez de mover? Porque copiar siempre te quedas con una copia aquí, por si algo te equivocas y dice mover mv y lo mandas a otro directorio, pues no. Así copiar es mejor. Ya podemos cerrar. Lo tenemos aquí en el directorio de plugins de Audacity. Ahora vamos a activarlo, porque hay que activarlo en el Audacity. Vamos a, al, a, por cierto, esta distribución es Kaos. Kaos, ya sabéis que yo en Plasma, en Plasma 5 solamente utilizo Kaos. No hay ninguna otra distribución con Plasma 5 que yo pueda usar jamás en la vida. Antes me quitaréis Kaos de mis garras frías, de mis manos inerces. Pues, bueno, nos vamos a cualquier pestaña y decimos administrar y buscamos el plugin que hemos movido. Normalmente se viene aquí abajo, se viene aquí abajo, compres, aquí está, compres, nuevo, veis, nuevo, usar Audacity plugins, compres.net, le decimos habilitado, aquí abajo, habilitado, aquí abajo a la derecha. Entonces, habilitado y aceptamos. Ya lo tenemos. Efecto, lo tenemos por aquí, del 1 al 15, estaría aquí. Compres, Dynamic, 1, 2, 6. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Podemos ya hacer una prueba. Vamos a grabar, vamos a grabar. Vamos a grabar un audio. No sé si, como estoy grabando audio en Simple Screen Recorder, me dejará grabar audio también en Audacity. Joder, no lo sé, eso no había caído en la cuenta. Yo voy a probar, voy a probar. ¿Cómo se graba un audio para un podcast? Muy fácil. Dejamos unos segunditos de silencio para el ambiente, para la estática, para eliminar luego, mediante Audacity, el filtro de eliminación de ruido. Y luego ya, una vez que tengamos nuestra voz, le pasamos este plugin. Vamos a probar si también toma audio, a pesar de que el Simple Screen Recorder también está tomando audio. Grabamos. Tres segundos de silencio y a continuación grabaré. Muy buenas, amigos. Esta es una prueba de audio con Audacity, el plugin, compresor para SalmorejoGeek.com. No olviden pasar por mi blog, que es el mejor blog del mundo. No lo olviden. Bueno, ya habéis visto que efectivamente, aparte de que lo he dicho de que mi blog es el mejor del mundo, pues estamos. Estamos. Hemos grabado. Vamos a escucharnos. Muy buenas, amigos. Esta es una prueba de audio con Audacity, el plugin, compresor para SalmorehoGeek. Ahora, he puesto el micro, he tenido que coger el micro, acercarlo al altavoz para que escuchéis, porque se me ha olvidado ponerlo en bidireccional. Entonces, pues ya no puedo hacerlo en plena cena. Bueno, tenemos nuestro audio. Ahora vamos a eliminar ese ruidito. Ese ruidito. Ay, si escuchan pequeñoritos, vosotros no lo escucháis, pero yo sí. Marcamos unos segunditos de ese ruidito. Efecto. Efecto, ¿dónde estás? Que no te veo. Reducción de ruido. Obtener perfil de ruido teniendo una zona en blanco marcada. Obtener perfil de ruido. Y ya hemos tomado ese perfil de ruido. Ahora, seleccionamos todo el audio completo. Aquí, ahí. Y decimos nuevamente. Ya veis que está seleccionado el audio completo. Hemos picado aquí en esta zona y ya está. Efecto. Reducción de ruido. Y aceptamos. Con los valores que nos da Audacity por defecto, es suficiente. Aceptamos. Sorry. Esto ha sido un visto o no visto porque ha sido unos segundos. Ahora vamos a eliminar. Vamos a escucharnos. Muy buenas, amigos. Esta es una prueba de audio con Audacity. Joder, que voz tengo. Un poco rara, ¿no? Un poco voz de pitufo. Bueno. Vamos a eliminar un... Lo sobrante. Marcamos. Y le damos al botón suprimir en nuestros teclados. Yo siempre me dejo un segundito, medio segundito por delante y por detrás. Y aquí marcamos nuevamente. Y eliminamos por detrás. Suprimir. Ya está. Ya tenemos el audio limpio de ruido. Filtrado el ruido con el poderoso Audacity. Y ahora le vamos a pasar este maravilloso plugin para que veáis su efecto. No sé si lo llegaréis a notar porque no tengo audio directo. Es decir, tengo que acercar el micro al altavoz. Entonces no lo vais a notar mucho, pero se nota, de verdad. Se nota. Si tenéis un micro más o menos decente y no os gusta la voz y este compresor, con este compresor os dará una voz como más, 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 no sé, más pura, más, más, más gorda. Que no existe una voz gorda, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Vamos a ver sin compresor. Joder, espérate que le doy ahora. Ahora no le da. Buenas, amigos. Esta es una prueba de audio. Paramos. Vamos a pasar al compresor. Marcamos nuevamente para seleccionar todo. Picamos ahí. Efecto. Complementos, como no me caben todos. Pues aquí, del 1 al 15. Y le decimos Create Dynamic Compress Dynamic 126. Ok. Y aquí tenemos que jugar con los valores. Dependiendo de nuestra voz, si es más o menos grave, más o menos aguda, podemos jugar con los distintos valores. Yo he tomado como muestra los valores que nos dio el amigo Daniel J. Lewis, americano de América. Bueno, entonces, a mí, si habéis escuchado mis podcasts, habéis visto que más o menos estos valores son los que me sirven. Bueno, entonces, vamos a ver. En el compresor ratio es 0,850. 0,850. Lo podéis perfectamente ver estos valores en mi blog. Y ya está. Vamos a bajar. En el compresor hotness, 0,500. 0,500. 0,850. 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 No sé si. 2, 2, 0, 0. Ya os digo que estos son los valores que más o menos a mi voz le vienen bien. Podéis ir jugando con ellos. Y en el máximo amplitud de 0,950. Está en 0,990. Vamos a bajarlo a 50. Ok. Creo que los recuerda. Recuerda los valores. Es decir, que si los usáis una vez, la siguiente vez os lo recordará. Luego, si queréis cambiarlos, podéis cambiarlos perfectamente. Bueno, vamos a repasar. Arriba, como lo tengo en mi blog. Arriba 0,850. 0,500. 0, menos. Menos. 32, 0, 0. 2, 0, 0. Y 0,9. 0,950. Muy bien. Minimizamos. Oh, minimizamos. Sí, sí. Aquí. Vete para abajo. He minimizado el lado de la cita. Ah, ok. Ya está. Así que le damos a aceptar. ¿Habéis visto una milésima de segundo cómo ha cambiado la onda de sonido? Ha sido muy rápido como flash, pero ha cambiado efectivamente. Y entonces ahora vamos a ver cómo ha quedado después de haberle pasado el plugin compresor. Buenas, amigos. Esta es una prueba de audio con Audacity, el plugin compresor para salmorejoguic.com. No olviden pasar por mi blog, que es el mejor blog del mundo. No lo olviden. Bueno, no sé si se... Porque cojo el micro de manos o lo acerco al altavoz. No sé si lo he acercado mucho o poco. Pero más o menos creo que ha valido como prueba. Nada más. Simplemente ya tenemos aquí. Tenemos, tenemos, tenemos el audio para nuestro podcast totalmente limpio. El audio para nuestro podcast con el plugin. Con este fantástico y maravilloso plugin. Que por cierto, que el mantenedor que se ha encargado del plugin es el Daniel J. Lewis. De América, de Americanos de América. Y gracias a, creo que tiene el 1.2.7 en beta. Pero de momento el 1.2.6, perdón, es la versión estable. Y nada más. Y para ver los valores que yo uso, los que he mostrado en el vídeo, pues os podéis pasar por mi blog. Dejaré, dejaré en tanto en la descripción de YouTube como en mi blog, el link a este artículo de referencia. Y nada más. Eso es todo. Espero que os haya servido. Ah, se me olvidaba. Luego ya, para salvar nuestro audio, archivo, importar, exportar, importar, ¿no? Importar audio. Y donde lo queramos guardar, no importar, ¿no? A ver si me pierdo ya ahora. Sí, uso todo, todo, uso todo, uso todos los días el Adafiti. ¿Dónde está? Exportar, eso. No importar, exportar. Lo vamos a guardar aquí en mi home. Le voy a poner plugin, plugin test. Y lo decimos como mp3. No sé, 128 kilobits estéreo y constante. Y guardamos. Aquí podemos rellenar el etiquetado. Si no pasamos para la prueba, vamos a pasar y ya está. Esto minimizamos y vamos a nuestra home. Vamos a quitarle la terminal de abajo, F4. Y efectivamente, efectivamente, tenemos aquí el plugin test. Vamos a reproducirlo nuevamente. Un poquito, un poquito, un poquito, nada más. Un poquito. Muy buenas, amigos. Esta es una prueba de audio con Adafiti y el plugin compresor para... Eh, cállate ya. Bueno, pues ya está. Esto es así de simple y así de sencillo. No hay más truco, ni hay más cera que la que arde, ni hay más palos en la lumbre. Así que, nada más, compañeros. Nos estaríamos viendo en otro vídeo. Y desde aquí, mandarle un gran saludo a Genofonte Abuelto. Ahí desde... Desde su país. Está muy lejos, muy lejos. Es en Letonia, creo que era, ¿no? ¿Letonia? Letonia. A ver si me equivoco. Luego me pegan. Letonia. O si no es Letonia, es cerca. Así que un saludo muy... Soy un auténtico fan de sus vídeos, de su forma de hacer vídeos. Un maestro, no hay nadie como él. Ojalá yo supiera la mitad que él haciendo vídeos. Y un gran saludo y abrazo para el amigo Genofonte. Y que nos ha vuelto, después de año y medio, y ha podido, ¿no? Escaparse de sus quezares y su trabajo. Y ha vuelto a hacer vídeos grandiosos, como siempre. Así que, Genofonte, un saludo y un abrazo para ti. Y aquí de parte de Jojo Fernández y de Salmorejo Guis. Y a vosotros, amigos, nos estaríamos oyendo en otro vídeo. Chao, chao.